La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Acompañándonos hoy con Dios Pastor, hablando de esos acontecimientos, de esos Salmos históricos ¿Qué tres momentos claves de la historia del pueblo de Israel se relatan, nos cuentan en el Salmo 78 ¿Y qué lecciones podemos extraer de allí? Pastor, es interesante lo que encontramos en la lección de esta semana Y es que son los Salmos que pueden como agruparse en los Salmos de la historia de la salvación O esos Salmos históricos como usted lo ha mencionado Que tienen como objetivo llevar nuestra mente al pasado Para revisar las lecciones que podemos aprender Pero con una mira hacia el futuro Es como caminar hacia adelante mirando hacia atrás Es una manera como para poderlo ilustrar Y las tres lecciones que podemos rescatar de la lección durante esta semana Pues tienen que ver con la época del Éxodo El pueblo de Israel saliendo de Egipto Sale con mano poderosa De parte de Jehová en su favor Dirige todo el proceso de liberación Y aún les guía en el camino saliendo de Egipto El segundo evento o la segunda época que podemos revisar Es cuando se establece el pueblo de Israel en Canaán Salen de Egipto por su desobediencia Como miraremos en lo largo de esta lección Una consecuencia de esa desobediencia es permanecer Un largo tiempo en el desierto Pero aún la gracia y la misericordia de Dios Les lleva a establecerse en la tierra prometida Habían salido de Egipto con un lugar en mente A donde llegar Y después de mucho vagar en ese desierto Llegan al lugar donde Dios les dijo que debían de llegar Y llegan tarde no por causa de Dios No por voluntad de Dios Llegan tarde a ese lugar Retrasados a ese lugar Por las consecuencias de la desobediencia Infidelidad, desconfianza de parte del pueblo Y el tercer elemento que podemos resaltar en el Salmo O la tercera época es la de David La época de David Cuando ya hay un reino establecido Ya ha pasado un reinado, el de Saúl Pero aún es un momento En donde se confía, se depende de Dios A pesar de las debilidades De los defectos y de las situaciones difíciles Que tiene el rey, que tiene el pueblo A consecuencia de su propio pecado Pastor, tres acontecimientos como usted menciona Que están llenos del poder de Dios Porque en el primero del éxodo que usted menciona Era el pueblo estaba esclavizado Y estaba esclavizado por el imperio más grande de ese momento O sea, militarmente y políticamente De Egipto era el reino O el gobierno más poderoso Era tan poderoso que cuando Moisés llega a decirle Mira, yo vengo aquí a librar al pueblo de la región de faraón Decirle, no, pero olvídate de aquí, no se van Yo soy el que manda aquí Pero Dios, como usted mencionó hace un momentico Empieza a hacer actos sobrenaturales Que ahí describe el libro de Salmos, ¿no? Ahí habla Escucho, pueblo mío, mi ley Inclina vuestro oído a las palabras de Jehová Abriré mi boca en proverbios Hablaré de cosas escondidas Y empieza a llenumerar, ¿no? Habla de Jacob, ¿no? Versículo 8 Él estableció testimonio con Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó a vuestros padres Que notificarán a sus hijos Y empieza a contar todo Como usted mencionaba allí ahorita Los diferentes acontecimientos Pero Dios saca finalmente al pueblo Contra todo pronóstico de los egipcios Luego viene ese proceso Como usted menciona Luego del De la salida de Egipto 40 años Pero donde se ve la misericordia de Dios Usted mencionaba que se equivocaron Pero por 40 años No habían supermercados No habían lugares para comprar ropa Pero Dios, en su bondad Les sostuvo Les hizo provisión Y aunque Se tardaron tanto tiempo Un error que cometieron allí Que siempre me ha quedado grabado Pastor Y quería, no sé Socializarlo aquí Es En algún momento el pueblo dijo Ojalá muriéramos en este desierto ¿Cierto? Y no ir Y Lo que dijeron La misericordia de Dios Que en ocasión No responde a nuestras oraciones Porque no sabemos lo que pedimos Así es Muchos sí murieron, ¿no? Sí La gran mayoría murió en el desierto Algunos pocos llegaron Pero La gracia de Dios Quiero siendo tan rebeldes Porque fueron en esa época Fueron tremendamente rebeldes con Dios Decían algo Y al momentico ya estaban Haciendo caso mismo A lo que ellos habían dicho Y luego Dios los toma Y los hace un imperio poderoso Cuando está David como rey Dios hace de ese pueblo Que inicialmente era pequeño Frágil Una nación Tremendamente poderosa Así que Aparece allí como alabanzas Y como Eventos por los cuales Hay suficientes razones Para alabar Para glorificar el nombre de Dios Pero cuando leemos la Biblia También continuamos leyendo Salmos 105 Pastor, ¿qué otros acontecimientos? ¿Qué otros momentos importantes De la historia israelí Se nos relatan allí? ¿Y por qué es importante Destacar esto? Bueno, otra de las etapas O de las épocas Que menciona El libro de Salmos El capítulo 78 Tiene que ver Con la época De los patriarcas Abraham Isaac Jacob Y a diferencia Del capítulo 78 Cuando les muestra Sus errores Su infidelidad Su desconfianza El salmista A propósito Los lleva En este momento A recordar Esa etapa especial Sin mencionar errores Aunque los hubo Y Hago un paréntesis Dicho sea de paso Cuando en la Biblia Se mencionan Los errores De los hijos De Dios Del pueblo De Dios Lo hace Con el objetivo De extraer lecciones Hacia el futuro El que no conoce La historia Está condenado A repetirla No lo hace Con la intención Que si lo hace Satanás Porque él también Recuerda los errores Pero lo hace Con acusación Con señalamiento Y criticando ¿Cierto? Mira Señor Aquí está Tu hijo Esto es lo que Hacen tus hijos ¿Cierto? Pero Dios No lo hace De esa manera Y aunque En la época De los patriarcas Cuando se presenta La historia Fue en el contexto De la Fidelidad Que ellos tuvieron De la confianza Que depositaron En ese Dios Todopoderoso En la fidelidad Que hubo De parte de ellos Hacia ese Dios Que podía proveerles Que podía guiarles Que podía acompañarles A Abraham Le dijo Vete de tu tierra Y de tu parentela Lo sacó Lo llevó a un lugar Pero también Le hizo provisión A lo largo del camino Para que pudiera llegar Hubo dificultades ¿Cierto? Pero Dios Quería mostrarles Y el salmista Quería resaltar Esa muestra De gracia De misericordia De sostenimiento De provisión De él Para con su pueblo Así es pastor Enfatizar O sea Esa manera misericordiosa En que Dios Trató a los patriarcas Y el salmo 105 Pastor ¿Qué maravillas Nos relata también allí? La perseverancia Ver como En el caso de Abraham Como llega a convertirse En el padre De multitudes De como se cumple A través De Isaac La promesa Que le fue dada A su padre Pero aún Isaac Debía de Creer Y de confiar En esa misma promesa Que le había sido dada A su padre No era Solo por el deseo De Dios De hacer una gran multitud De Abraham Y desde muy pequeño Isaac Aprendió la lección Al estar allá En el monte Moria En el momento Del sacrificio Él estuvo dispuesto A ser sacrificado Porque Dios Lo estaba pidiendo Confianza Fidelidad Dependencia De parte de Dios Vemos Como también De manera especial Jacob Ajun Con sus dificultades Tuvo que confiar En Dios Y como cuando sale De la casa De sus padres En el camino Cuando tiene el sueño Le dice Dios Yo voy a ser fiel a ti Voy a separar La parte que a ti Te corresponde Y avanza En esa confianza Y en esa fidelidad Y por lo tanto Esa lección Es que a nosotros Nos deja Es imitar Esa fe Y esperar Con confianza Que se cumplan Las promesas De Dios Dios lo prometió Dios lo cumplirá Nuestra parte Es esperar Tener esperanza De que eso Va a llegar Y se va a cumplir Y que se va a hacer En el tiempo De Dios La dificultad Es que nosotros Estamos sometidos Al tiempo Y al espacio Y nosotros Como somos finitos Y vemos A unos pasos Adelante Nuestra muerte Nuestro final Decimos que Yo lo quiero ya Y nos Nos embarga La ansiedad El desespero Porque yo lo quiero Es ya Pero los tiempos De Dios Son tiempos Diferentes Y Él En su sabiduría Pues yo debo Entenderlo Que llegará Y Él lo cumplirá Porque Él lo cambia Porque su palabra Es firme Fiel Veraz Y yo debo esperar Y esa es una de las lecciones Que nos muestra En esta época Cuando se narra La experiencia De los patriarcas Gracias Pastor Y continuando Ese proceso De la bondad De Dios La dirección De Dios Su misericordia Y también Lecciones para aprender Nosotros hoy Que nos dice El Salmo 106 Estamos leyendo El Salmo 105 Era el 106 Que nos narra Y porque es tan importante Conocer esa situación Y que nos puede ayudar Y en que nos puede ayudar El autor Y de aquí Pues el autor de la lección Menciona Que Este Salmo Fue escrito Posiblemente O en Babilonia O cuando han regresado Del exilio Ya han pasado Por ese momento Así que La intención del autor Es recordar Que Por su pecado Por su desobediencia Por su desconfianza Están sumidos O pasaron Una situación De No estar en su casa No estar sentados En su propia mesa Comiendo De sus propios alimentos Siendo Libres Cierto Y por lo tanto El Salmo 106 Pues habla De esa repatriación Habla de la causa De ese exilio Que son Sus pecados Los pecados Que ellos tenían Pero también Les está recordando Y les está diciendo Mire Sus antepasados Cuando hablaba de Egipto Fueron malos Fueron pecadores Hicieron Lo malo Delante de los ojos De Dios Eran impíos Cierto En la práctica Y les está diciendo Ustedes no son Muy diferentes A lo que fueron Sus antepasados Ustedes piensan Que fueron a Babilonia Exiliados Porque Sus antepasados Merecieron Ese castigo Pero la realidad Es que ustedes Hoy están viviendo De una manera Peor A lo que vivieron Sus antepasados Les está diciendo Es necesario Que ustedes puedan Arrepentirse Que ustedes puedan Volverse de ese Mal camino Que ustedes puedan Retractarse De lo mal Que están practicando Porque no son Muy diferentes A esa realidad De sus antepasados Y por lo tanto Les presenta Que en su experiencia Personal La gracia de Dios Los puede transformar De esa historia pasada A una mejor historia presente Que interesante Que interesante eso Porque a veces Podemos leer Y decir Oiga Que gente tan rebelde Que pueblo tan complicado Pero como usted menciona Si lo leemos ahora Con esa misma actitud Como cuando el autor Lo escribe Para un pueblo Para mostrarle Lo que ha pasado Y amonestarlos a ellos Si leemos esto Créeme Que muy seguramente Podemos encontrar Que mucho de lo que Sucede allí Puede estar pasando En nuestra vida Y estamos a tiempo Para hacer ajustes Hacer correcciones Y poder aprender De las lecciones pasadas Para que nuestra vida presente Sea mejor Y sobre todo Nos preparemos Para esa vida futura Que Dios Cierto está preparando Para nosotros Como sus hijos Pastor El Salmo 80 Describe al pueblo De una manera particular ¿Cómo lo describe Y qué esperanza Puede traer eso Para nosotros? La manera como Se refiere a él Es como una viña Y él es el cuidador De la viña Y la manera como se presenta Es En la directriz De que Esa viña Dios La trasplanta La saca de Egipto Cierto Una tierra Que es donde había Opresión Y La traslada La trasplanta A una mejor tierra Que es conocida Como La tierra Prometida Entonces Hace Ese trasplante De manera especial Y Miramos Cómo Dios Quiere cuidar Su viña Cómo Dios Quiere defender Su viña Cómo Él quiere De manera Particular A través De la viña Pues presenta Un mensaje De juicio Primero uno De amonestación Un mensaje De juicio Pero también Da la oportunidad De que Antes de que Esto ocurra De que este juicio Llegue Haya Arrepentimiento Haya un cambio De actitud De El pueblo Hacia Dios Cierto De esa viña Especial Que está recibiendo Todas las atenciones Y todos Y todos los cuidados Y por eso Entonces En el libro De números Cierto En el capítulo 6 Versículo 22 Al 27 El autor Hace una Relación Entre una Bendición Especial Para el pueblo Llevándolo A esa protección Y a ese cuidado Especial De esa bendición Sacerdotal Que se le había dado En el libro En el libro De números Y por eso Entonces Hay una promesa Especial Y la promesa Que llama Cierto La atención Es esa bendición Perfecta Y perpetua De parte de Dios Para con su pueblo Cierto Jehová te bendiga Y te guarde Cierto Eso es en un Presente continuo No dice Jehová te bendijo O Jehová te bendecirá A pesar del estado En el que se encuentran En ese momento Les está recordando Que la bendición De Dios Permanece Para siempre Que no cambia Que ellos son Los que se han alejado Que han roto El pacto Que son los que se han alejado De esa voluntad De Dios Y por lo tanto La bendición de Dios Está ahí para ellos Siempre y cuando Ellos decidan Extender la mano Y tomarla Pues que bendición Ver como El Dios del cielo Se complace En darnos Su misericordia De manera constante Y en función De eso Pastor ¿Cuáles acciones De Dios Se montó Cerrar este tema Importante De esta lección De hoy ¿Cuáles acciones De Dios Se nos describe En el Salmo 135 Y cómo eso Debería impactar La vida nuestra En el día de hoy? Bueno El autor Presentaba Varias de esas acciones Inclusive Los llevaba O en su mente Los trasladaba Un poco más atrás Y dice Mire Dios Es el creador Y presenta Todo lo que Hay a su alrededor Como obra Misericordiosa Y como resultado De la bondad De Dios Antes de que pudieran Existir Ya Dios había Hecho la provisión De su aire De su agua De su espacio Para habitar Y todo lo necesario Que requeriría Para sustentar Su existencia Y aún Les lleva Más allá Y es Con la provisión De su alimento Y de la compañía Con la cual Iba a disfrutar Ese espacio Luego Traslada La mente A La salvación Obrada En favor de Israel A lo largo De todo el proceso Del cautiverio Allá en Egipto De cómo De manera Portentosa El poder De Dios Les libra De cómo Doblega La voluntad Así sea Por un momento Al faraón Que después Vuelve otra vez A su A su Conducta Cierto A su actuación Dura Rebelde En contra de Dios Pero hay un espacio De tiempo En el cual Se abre la puerta Para que el pueblo Sea libre Pero se abre Esa puerta Por el poder De Dios Por esa manifestación Especial De parte De Dios Y Cómo Les guía Vienen de ser Esclavos No son hombres De guerra Pero la manera Como entran A tomar la tierra Prometida A lucharla A pelearla Cómo Ellos en ocasiones Están quietos Los brazos Cruzados Y Dios Peleando las batallas Por ellos Esas primeras batallas Reflejan El cuidado El amor La misericordia De Dios Y son acciones Que reflejan El deseo De Dios De atender A las necesidades De sus hijos Si es de alimento De alimento Si es de agua De agua Si es de protección Protección Si es de defensa Él es su defensa Cierto Y por eso En otra parte Dice Estad quietos Y ved Que yo soy Dios Y eso se refleja Allí en esas primeras Batallas Cuando entra El pueblo de Israel A tomar La tierra prometida Otra la tuvieron Que batallar ellos Si La tuvieron Que hacer Cierto Pero es algo interesante Y es que no iba a ser Por el esfuerzo de ellos Porque el esfuerzo humano Sin la fidelidad Es un fracaso total Y eso es lo que Les está recordando Allí con esas acciones De parte de él Hacia el pueblo Y es Ustedes son fieles a mí Ustedes toman una espada Y tengan la seguridad De que van a llevar A la victoria Tomen la espada Y créanse fuertes Y autosuficientes Y no confíen Y no sean fieles a mí Y tienen La derrota segura Y ese es el llamado Que hace A través del salmo Fidelidad Confianza Dependencia De parte de Dios Y que todo lo que se haga Y todo el esfuerzo Que se aplique Pues lleve esos ingredientes Fidelidad Confianza Dependencia Pastor que interesante Ver eso Y nos da razón Para esa confianza Habla del Dios Como creador El que sostiene Y administra todo El que hace provisión El que los defiende El que los libera El que los redime De su situación compleja Y nos redime a nosotros De donde estamos Y nos llena de esperanzas Estos libros de salmos Son una bendición Y de hecho El salmo 78 3 y 4 Leeré este versículo Que dice Lo que hemos oído Y entendido Que nuestros padres Nos contaron No las ocultaremos A sus hijos Contaremos A la generación venidera Las alabanzas del Señor Su fortaleza Y las maravillas Que hizo El libro de salmos Mis apreciados Nos relata Las poderosas obras De Dios Y eso que él ha hecho En el pasado Lo puede hacer en tu vida Hoy también Si estás pasando Por un momento de crisis Busca a Dios Como decía el pastor Acércate a Dios Decide ser fiel a él Y las batallas de la vida Podrán ser Ganadas En el nombre de Jehová Y que al final La gloria debe ser para él Y debemos ir a contarle a otros Las maravillas de Dios En nuestra vida Pastor gracias Gracias por habernos acompañado Vamos a orar Si me lo permite Gracias por la invitación Un gusto estar con ustedes Oremos Buen Dios Gracias Porque en tu palabra Nos dejas evidencia Amplia De tu amor De tu poder De la manera en que diriges A tu iglesia A tu pueblo Y somos parte de ese pueblo Aún con errores Señor Pero tu gracia Que así como Fue tu gracia abundante Para el pueblo Israel Puede ser abundante Para nosotros Nos puedas rescatar De cualquier situación En la que podamos Estar cayendo Señor Y liberados de esa situación O luego de ganar La victoria La batalla Podamos alabar tu nombre Y que nuestra vida Pueda ser una continuidad Del libro de Salmos Contando a otros Tus maravillas Con nosotros Con nuestros hijos Con nuestros empleos Con nuestra vida personal Bendice al Pastor Samuel Su ministerio Su familia Y de manera especial Bendice a cada persona Que nos ve y nos escucha Que tu paz Que tu bendición Que tu poder Que tu salvación Les acompañe Que lo pedimos en Jesús Amén Un abrazo Una bendición grande Estar con ustedes Y les esperamos muy pronto En un nuevo capítulo De Lecciones de Esperanza De Lecciones de Esperanza De Lecciones de Esperanza De Lecciones de Esperanza